Buenas tardes estudiantes, soy su profesora Claudia Berizcuárez del Colegio de Almacia. Espero que se encuentren muy bien junto a su familia. Hoy vamos a trabajar el objetivo para primero medio en la cual van a reconocer las etapas de la fossilización y los tipos de fósiles que existen. ¿Ya? Para ello vamos a analizar primero que nada la guía de ciencias naturales en la cual se les pide identificar las etapas de este gran proceso. Está la numerada de forma secuencial. Ustedes deben de nombrar estas etapas y dar una breve explicación. Esto ya es conocido para ustedes, lo hemos trabajado en otras actividades previas, ¿ya? Pero es necesario poder reforzar estos contenidos. Para poder analizarlo mejor vamos a observar y analizar un breve video en la cual explica en forma detallada estos procesos. Un modemontario. Tenemos los organismos, quizás vivieron en un tiempo, pero por causas naturales o artificiales, estos mueren, caen en el fondo del mar o en el lecho de un río y por efecto de materia orgánica, estos se van a descomponer. Se descomponen las partes blandas, quedando las partes más sólidas, como podemos ver en la imagen, transcurrido un tiempo, por efectos geológicos, son cubiertos por sedimentos. Avanzan los años y aumentan estas capas o estos sedimentos, finalmente comprimiendo a este organismo. En un tiempo más, se generan cambios geológicos, quizás la formación de alguna montaña, dejando expuesto a este organismo, y por erosión, efecto de lluvia, del golpe de las olas, o quizás un geólogo, da el descubrimiento de este fósil, como podemos ver, quedando o un molde, o quedando la inclusión de este fósil, de miles de años atrás. Este video le va a servir para poder identificar estas etapas, una vez identificadas las etapas, ustedes las registran en esta tabla, explicando cada uno de estos procesos. En el índice 2, hay un breve texto, que contextualiza una situación en nuestro país, la región de Los Lagos, en la cual se dan ciertas condiciones climáticas, que permiten la formación de fósiles. Ahí tenemos un gran crecimiento de fósiles, por lo tanto, yo les pido describir estas condiciones ambientales, ustedes lo analizan según el video, más el texto, y lo describen. Después, en el número 2, es indicar el tipo de roca que estos encuentran, no están en cualquier roca, ¿ya? También la información les puede aparecer en el texto o en el video. En el número 3, es de acuerdo a los conocimientos previos que ya han tenido, sobre la fosilización, ustedes van a indicar las características sobre los procesos geológicos que favorecen a este proceso, porque no todo organismo se puede fosilizar. Tiene que tener procesos geológicos. Número 4, es observar detenidamente estas imágenes, que claramente están indicando tres tipos de fósiles, ¿ya? Lo que yo les pido es que ustedes me indiquen cuál de ellos es un organismo que pudo cambiar sus partes blandas por minerales, es decir, se mineralizó en el tiempo, ¿ya? Después de haber reconocido, vamos a analizar nuestra situación, ¿ya? En nuestra región, lo vamos a contextualizar en nuestra región, cuarta región, en la provincia de Grimarí, en la cual tenemos cercanos, playas, tenemos un valle, un valle árido, ¿ya? Fondos de río, como el río de Grimarí, también tenemos algunas orillas de algunos lagos, lagunas y algunas montañas, ¿ya? En estas situaciones, en las que están mencionadas las situaciones, ¿cuál de ellas es permitida la formación de fósiles? O podemos encontrar algunos yacimientos de fósiles. Si ustedes consideran que es en la playa, ustedes me indican, ¿ya? Que es en la playa, apuntarles características geológicas que presenta y justifica la respuesta. Si es en el valle o si es en el fondo de un río, también. Lo indican y finalmente justifica su respuesta con la información que ya hemos aprendido hace dos clases, ¿ya? Me devuelvo el objetivo. Tenemos que tener claro que el objetivo es poder reconocer las etapas de la fosilización y también reconocer los tipos de fósiles que podemos encontrar en el mundo. Porque la unidad es evolución y biodiversidad. Espero que esto les sirva y vamos a ir trabajando de forma gradual cada una de estas actividades. Me despido, que se encuentren muy bien.